León, la ciudad de comercio no es un campo de batalla. No es de vida o muerte. Aprende a soltar. No es así. Este sí es un campo de batalla. Así que sí es de vida o muerte. ¡León! ¡Deténganse! No tocamos a las mujeres. ¿Sabes en qué se basó mi familia para sobrevivir durante más de cien años? Primero, la mente de los negocios. Segundo, no tener piedad de tus enemigos. Y tú, ya lo has llevado demasiado lejos. ¡Vete al diablo! ¡No la toques! I underestimated your power. It was my only mistake. The Fernand family has always been doing business by the book. You don't want to break their rules, right? Y tomen esto como una última advertencia. ¿A quién llamas? A la policía. Subamos al auto. Mira, solo necesito el dinero por unos días. Sí, te lo juro. Acabaremos con Fernando. ¿Por quién me tomas? Es imposible. Será el último golpe para derrotar a Fernando. Yu Yan, tienes que ayudarme. Si puedes llamar a tu padrino, me voy a recuperar rápido. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Hola? ¿Qué sucede? Hola, ¿cómo estás? Sí, dime. Fuimos atacados por los de Fernando. ¿Qué dijiste? ¿Dónde estás ahora? No se atrevieron a atacarme, pero golpearon a León. ¿Y la policía? León no quiso que llamara a la policía. Chen es León. Escúchame. Dime. Algunos negocios de Fernando están en crisis. Los reportes de mi amigo son ciertos. Ahora el mercado podría aplastarlo con un poco de turbulencia. Es como un juego de dominó. Si cae una pieza, se derrumbaría todo su imperio. Dime qué es lo que necesitas para que suceda. Baja tus precios. Haz el dumping. Los productos de Fernando jamás se venderán de esa forma. León. Recién terminamos una videoconferencia con cuatro empresas. Lo sabes. No vamos a empezar una guerra de precios ahora. Chen, escúchame. Después de esta guerra voy a sustituir a Fernando. ¿Me entiendes? Esto es muy importante para mí. Además, mis socios están esperando. Es imposible. Rogar no servirá. Pon a Kyu Yan al teléfono, por favor. Escúchame, Chen. No hay que bajar los precios bajo tu nombre. Dime, te escucho. Yan, explícale a León, primero, que si bajamos los precios, luego será muy difícil elevarlos. Entiendo. Trataré de explicarle. Segundo, no es mi estilo llevar a otros a una situación desesperada. Por lo tanto, no será nuestro nombre. Ajá. Entendido. Y regresa a China ahora. No tardes ni un segundo. Está bien. Madre, ¿de verdad perdonaste al abuelo? ¿Qué puedo hacer? Está enfermo. Pero, ¿no deberías contratar al tío como el conductor? Es embarazoso. Hoy lo vi y me dio vergüenza saludarlo. No es una vergüenza. Si te importa una persona, tienes que ayudarla realmente. Las cortesías no son suficientes. Como tú y Yu, ¿entiendes? ¿No crees? Elige esta. Madre, ve más despacio. Ella se puede marear. Noto que le prestas mucha atención a la niña. ¿Qué piensas sobre el futuro? Déjaselo al tiempo. Aún no lo sé. Esta, esta. Elige esta. Esta. Te lo advierto. Todavía no te has casado. ¿No temes que otros se rían? ¿Por qué lo dices? Claro que no. Está bien. Si tomaste esa decisión, te apoyaré siempre. Pero es mejor que consultes a un especialista. Según la ley, un soltero no puede adoptar niños. lo que dijo tu padrino es cierto. Tienes que regresar a China. Regresa conmigo. ¿Acaso temes que Fernando tome represalias? En verdad me conmueves. Temo que no puedas controlarte a ti mismo. Eres como un león furioso. Te conozco bien. Creí que tú me querías cuidar. Ahora mismo reservaré tu boleto. Te conozco bien. Gracias por ver el video Yo soy tu tío Me da pena que no puedas hablar No puedo creer que ya sea un tío Oye, sobrina, ¿quieres que juguemos videojuegos? Vamos Ven, sígueme, rápido, vamos Presidenta Luo, ¿por qué no descansa? Tienen hambre Te ayudaré, será más rápido Es la última vez que cocino en esta casa Justamente hoy están todos Hasta Shu regresó Si mi esposo no me apresurara No me iría ¿Por qué no sube a acompañarlos? No pasa nada Shu está arriba, con su padre El agua debe ser continua Se necesita mucha paciencia para preparar el té No se permite la impaciencia No puede temblar la mano No te precipites Ten mucha paciencia Es el mismo té, pero Con diferentes formas de prepararlo Si el agua tiene Diferente temperatura El sabor será diferente cada vez ¿Te gusta tomar té, Wanchu? ¿Te gusta tomar té, Wanchu? Ah Lo haces muy bien Esta es la primera vez que me preparaste Bien No sé ¿Te gusta tomar té? No sé No sé No sé No sé Si lo haces No sé 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 Esta vez, al regresar, puedo notar que tú has cambiado. Creo que experimentaste mucho, como el té aprendiste de la experiencia. Estoy muy contento. Pero hay algo. En todos esos días, no me llamaste ni una vez. ¿Por qué no lo hiciste? Todavía estás molesto. Gracias por enviarme a la zona damnificada. ¿Por qué te molestas entonces? ¿Por qué envié allá en Europa? Son nuestros destinos. Pierdes tu confianza otra vez. Padre, tal vez tú no entiendas lo que ella significa para mí. Cuando era pequeño, pensé que mi madre me abandonaría. Pero Kyu-yan me acompañó. Cada vez que estaba a mi lado, escuchábamos música con los mismos audífonos. y sentía que el mundo estaba en calma. Parecía que esas cosas crueles no tenían nada que ver conmigo. Pero esta vez siento que ella nunca volverá. Yan nos ayudó mucho en estos días. Sin ella, tal vez no hubiésemos superado las dificultades. Padre, ustedes lo hicieron. Muy pronto regresará. Cuando llegue al aeropuerto, irás a recogerla. Trayla. 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 ¿Hola? ¿Ya volvió Daquan? Sí, regresó temprano. ¿Qué sucede? Pon a Daquan al teléfono. Papá acaba de irse a la cama. ¿Qué quieres decirle? Dímelo a mí y mañana se lo digo. Está bien. Ve a la cama. Está bien. Otra vez. Más fuerte. Más fuerte. Uno, dos, tres. Espera. Ya verás. Dos manos. Dos manos. Te voy a ganar. Empecemos. Dos, tres. ¿Regresó Tianbao? No. Otra vez. Otra vez. La mano izquierda. Empecemos. Rápido. Eso. Hazlo en serio, ¿sí? Hola, Tianbao. ¿Dónde estás? Cuñado, el tío Ginshui no está en casa. Acabo de llamar a la casa de Keahu y no contesta a nadie. Llama a su celular. También llamé. Nadie contestó. Si es así, entonces búscalos por los alrededores. Está bien. Ya entendí. Sigue, sigue. Uno. Este. Hermano Baguang, es tu esposa. No le hagas caso. Sigue, sigue. 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 Vuelve a casa conmigo. Siete caracteres. Siete círculos. Vuelve a casa. ¿Por qué viniste? Vuelve a casa conmigo. Regresa tú primero. ¿Está bien? Hablemos luego en casa. Vuelve a casa. Sigamos, sigamos. Basta, ya deja de hablar. ¡Estás embarazada! ¡Vuelve a casa ahora! Chen Lu, estaré ocupada. No viviré en esta casa. Nadie te va a supervisar. Madura. Escucha a tu abuelo. Ay, mamá, ya maduré. No te preocupes. Es muy maduro. Mamá, ¿hoy te quedarás en casa? Voy a salir. ¿Últimamente trabajas por la noche? Camarones para Yu. ¿Qué quieres comer? Elige uno. Mi padre me pregunta dónde estás. No sé cómo contestarle. ¿No puedes esforzarte un poco más? Te ha dicho otra vez que no sirvo para nada, ¿no? ¿Crees que no quiero esforzarme? Tu padre ha cortado todos mis caminos. Me ocasionó muchos problemas. ¿Qué problemas te dio? Solo quiere que vivamos tranquilos. ¿Quién dijo que no quiero vivir tranquilo? Escucha, ¿por qué estás obsesionado por el juego? ¿Piensas que no estoy angustiado al jugar? He trabajado mucho estos años. ¿Pero has visto cómo me trata? ¿Como jefe de la oficina? Solo soy un criado de la familia Chen. Nunca me trata como una persona. Pero mi padre te entregó todo su negocio. Dime por qué te quejas tanto. ¿Crees que tu padre lo hizo por mí? ¿Entonces por qué? Dímelo. ¿Por qué lo hizo? Quiero saberlo. ¿Por qué mi padre salió de la empresa con tanta prisa? Cuéntame. Está bien, te lo diré. Es verdad que malversé algunas veces. También gané dinero aprovechándome de la empresa. Pero trabajé mucho para eso. ¿Pero qué estás diciéndome? Solo quiero ganar dinero para nuestra familia. ¿Te volviste loco? ¡Tu padre está loco! No solo no me quiere. Cree que sacó provecho en la empresa de Chen Yango. Solo le presta atención a su hijo. ¿Así que hiciste todo eso? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Está bien, te diré todo. ¿Sabes por qué tu padre retiró sus acciones? Lo hizo para evitar que yo dañara a Chen Yango. Teme que yo le haga daño a su hijo. Junto con Yangshue, nunca se preocupó por mí. ¡Tú no sabes cuánto he sufrido! Ya basta, Tagón. ¡Ganaré lo que merezco! ¡Voy a recuperar todas las pérdidas que tuve! Sabes, nunca antes te había dicho esto. Tu padre siempre me amenaza contigo y el niño y me amenaza y me amenaza todo el tiempo. Ya basta, deja de hablar, deja de hablar. Deja de hablar. Desde hoy, no trabajes. No necesitas hacerlo. Está bien. No necesito hacer nada. En tu mente no sirvo para nada, ¿no? No puedo hacer nada bien, ¿no? Solo quiero que a nuestro hijo no le dé vergüenza a su padre. Tagón, te lo ruego. Te lo ruego. Por favor, te lo ruego, hazme caso. Ya déjalo. Te lo ruego, Tagón. No le ruegues. No le ruegues. Papá. No va a ceder. Si tienes quejas, háblalo conmigo. Yagú, regresarás a casa. En el futuro yo te voy a cuidar. Escucha, no te atrevas. Desde hoy tienes que escucharme a mí. Escucharte. Si te escucháramos, se destruiría esta casa. Bueno, no me importa. Oiga, en todos estos años, nunca me ha apreciado de verdad. Hoy por fin pude decirle toda la verdad a tu hija. Ella también es mi mujer. Vámonos de aquí. Vamos, vamos. Siagú, ven con tu padre. Vamos. Vamos. Suéltala. Ven conmigo. Que la sueltes. Suéltale la mano. Papá. Suéltala. 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 Pelé. Papá. No, Tagón. ¿Vienes o no? Si no vienes, me voy. ¡Chagú! ¡Chagú! Tranquila. Entra. Está bien. ¿Te gusta? ¿Quieres un poco más? Hermana, ¿por qué el teléfono de mi cuñado está ocupado? Te está llamando, pero no contestas. ¿Qué pasa? Algo muy malo. Que Augusto desmayó. Le estoy llevando al hospital. Tiene que ir al hospital. Ya entiendo. Vamos ahora mismo. Chao Kú perdió el bebé. Tu tío se desmayó y Yang Bao los llevó al hospital. Cuídala, ¿sí? Juega con tu tío. Come primero, ¿sí? Bien. Aquí, aquí. Ven aquí, niña. Ven. Bien, hasta aquí. No lo entiendo. ¿Por qué quieres que regrese lo antes posible? Bueno, tu padrino te lo exige, ¿no? Recuerda no ser impulsivo. Tienes que mantener la calma. No importa qué encuentres. ¿Vas a regresar? Nos vemos en Yivu. Yivu es tu segunda tierra natal, ¿no? Me voy. ¿Por qué no usas el collar que te obsequié? Porque tengo que pensar qué vestido ponerme para que combine con este collar. Debo irme. Los precios de los productos de la empresa Yuzu. Bájalos. Cuñado. ¿Cómo está el tío? Está bien. ¿Y cómo está mi prima? Perdió el bebé. Tiene hemorragia, se le hicieron una transfusión. El médico dice que es mejor que esté despierta. Mi hermana está acompañándola. ¿Yaogu? ¿No te duermas así? ¿Recuerdas cuando Chen Lu nació? En el que el camión lleno de pañales. ¿Lo recuerdas? En ese entonces, eras muy nerviosa. Estabas gritando. Casi te desmayas al ver la sangre. Pero al final, tú me ayudaste en el parto. Cortaste el cordón umbilical de Chen Lu. También nos llevaste al hospital y lo hiciste excelente. ¿Lo recuerdas? Estabas tan asustada, pero lo lograste, lo lograste. Sin ti, no puedo imaginar qué nos hubiera pasado. En ese entonces, me acompañaste. Por eso ahora te voy a acompañar. Vas a superarlo. ¿Me escuchaste? ¿Quién te dijo que bajaras el precio? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Qué rayos haces? ¿No piensas en nuestra empresa? Este es un hospital. Por favor, baje la voz. Está bien. ¡León, me pones en aprietos! Chen, es mi única oportunidad para derrotar a Fernando. Todos mis socios han actuado. ¡Me están esperando! Los asuntos entre Fernando y tú no tienen nada que ver conmigo. Esto nos perjudicará mucho. Ahora no puedo cumplir ni siquiera con mi palabra. Por eso pensé en la excusa perfecta para ti. No sabes nada sobre la baja de precios. Yo tomé la decisión. Maldito seas. ¿Dónde está Kyu Yang? ¿Por qué no lo impidió? Ya no sabe nada. ¿Por qué no nos avisó? Luego de que ella entró al aeropuerto, León bajó los precios. Vuelve a la empresa. Y ayúdame a arreglar esto. Tienes que declarar que... la baja de precios no es decisión nuestra. Y Yang llegará pronto. ¿Quién irá por ella? Vamos. ¡Deprisa, deprisa! Guangzhou, vamos. Si es verdad que Fernando se encuentra en crisis, lo que hizo León servirá para derrotar a Fernando definitivamente. Ahora Fernando necesita recuperar todo el fondo. Nuestros productos son buenos y económicos. Después de que se baje el precio, vamos a ocupar el mercado. León. Él declaró la baja de precios luego de que Yu Yang entrara al aeropuerto. Madre. ¿Qué significa eso? Si tú fueras Kyu Yang, ¿te conmoverías con esto? Estoy cansada. Perdóname, pero... no te acompañaré a recoger a Yang. Luego te cuento cómo perseguía a tu padre. ¿Qué? Hola. ¿Tienes hambre? ¿Quieres desayunar? No tengo hambre, sino sueño. El hombre a mi lado estaba roncando. A la empresa tengo que informar sobre mi trabajo. ¿Cuándo regresaste? Hace dos días. Entiendo que... además de ser voluntario, salvaste a una niña. Solo la ayudo. ¿Por qué no me llamaste? La cobertura en la montaña no era buena. Excusas. ¿Cómo está la situación de la empresa? ¿Se han despachado los productos a Europa? Llévame a la empresa. Mejor duerme. Estás cansada. Hola, señor Juan. Soy Luo Yuzhu. Chen Tianhuo me dijo que primero lo llamara. No siento mucho. Ocurrió algo en nuestra familia. Es cierto que no tuve tiempo. Quería explicárselo a usted. Tiene que confiar en nosotros. También nos asusta mucho lo que pasa en Europa. El distribuidor tomó la decisión sin avisarnos. Hemos firmado... Entiendo, señor Juan. Cuando usted tenga tiempo, hablaremos con calma. Pero en todo caso, tiene que... Presidenta, Stephen no contesta al teléfono. En su oficina nos dicen que está ocupado al saber... que somos de la competencia. Presidenta, ¿debo contactar con la empresa Yang? No hace falta. El presidente Cheng lo hará. No importa qué método use, se pondrá en contacto. Bien entendido. Entendido, presidenta. Hola. 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 Ayer Lu me acompañó. No dejaba de hablar conmigo. Me regaño. Yo lo escuché todo. Nunca lo olvidaré. Ella no dejaba de hablarme. Tiene mucho carácter. ¿Cómo... ¿Cómo está papá? Divórciate. Divorciarme. Sí. ¿Me escuchaste? Divórciate. En tu vida siempre te estás preguntando qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa esto otro. Ya tienes más de 30 años. Todavía te lo preguntas. ¿No crees que es ridículo? ¿Acaso todavía eres una niña? Si hasta ahora no entiendes el verdadero significado de tu vida, vas a seguir sufriendo humillaciones para siempre. Siempre te maltrata. Hasta perdiste tu bebé por él. Mi bebé... Era un niño. Es decisión de Luo Yuzhu, ¿no? Te envía a negociar con nosotros y luego baja el precio. Todo para derrotarnos, ¿verdad? Esto no tiene que ver con Yuzhu. León tomó la decisión sin avisar. En realidad, no sé si... Si tú me crees, León está fuera de control. Es un asunto entre él y Fernando. Piénsalo. Me esforcé tanto. Fui a Shanghái para convencerte. Fui para convencer a todos en el consejo. ¿Por qué lo hice? ¿Para provocarme problemas a mí mismo? ¿Qué... ¿Qué piensas? ¿Que... ¿Que yo estoy inventando todo esto? Está bien. Aunque yo te crea, ¿los demás te creerán? En principio, tú me crees. Eso me da tranquilidad. Respecto a... Tranquila, lo voy a solucionar. Te llamo luego. No me pegues. ¿Dónde está tu hermana? ¿Y el bebé? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? No... Chenta Kuang. No hables más. Nunca más busques a Chowgu. Desde ahora. Yo no te conozco. ¡Nargo! Ahora solo podemos usar esta manera Presidenta Lu Ajá, de acuerdo, ok ¿Hola? Hola, León Presidenta Luo, no puedo hallar a su esposo Eso significa que no quiere responderte No sabe qué está pasando en Europa No se pueden vender los productos de Fernando Su cadena de financiación se rompió Y los prestamistas acuden a su casa La última noticia es que Stephen y Juan Han decidido dejar de cooperar con él ¡Hemos ganado! Tú ganaste, León Quiero que sepan que cuando nos veamos Les pediré perdón Asumiré todas las pérdidas Señor Fernando Sí Los distribuidores están en la puerta para visitarlo Y los del banco dicen que se ha suspendido el préstamo Aquí está la citación del banco Y el señor Scriper ha dicho que quiere hablar con usted sobre la com... ¡Fuera! ¡Vete! ¡Dije que fuera! ¡Es el León! ¡Chinyangé! Madre Después de un viaje tan largo Kyuyan necesita descansar Además, mi padre Te envió a aclararlo con ellos Pero no te van a escuchar No te precipites Dime ¿No hace falta precipitarme? ¿Qué se te ocurre? Esperar ¿A quién? Madre Nadie es tonto Después de esta ira Todos se van a tranquilizar Ahora tenemos que esperar Y ver quién ganará al final Tenemos que arreglar nuestros propios asuntos Hola, León ¿Qué dijiste? Madre Publicó un aviso urgente Bajamos los precios Para agradecer el apoyo De los clientes europeos Como oferta especial En los días de acción de gracias Así podremos ganar su apoyo Y también elevar el precio luego Madre Madre ¿Entiendes lo que digo? Despertaste ¿Dónde estamos? Tenemos que volver a la empresa Recuperaste la energía La baja de los precios Tengo que informar inmediatamente Tú lo sabías, ¿no es cierto? Porque no me lo dijiste Si te lo hubiera dicho Habrías perdido dos horas de descanso Además no estarías tan lúcida como ahora ¿Qué podrías haber hecho En estas dos horas? León, me las pagarás ¿Despertaste? Tengo que volver a la empresa Recuperaste tu energía No sabía nada Sobre la reducción de precios Tú sí lo sabías, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste? Si te lo hubiese dicho No habrías dormido Y tu mente no estaría despejada ¿Qué hubieses podido hacer En dos horas? León me traicionó Te está protegiendo Esperó a que subieras al avión Para declarar la rebaja de los precios Él asumió todo Estoy viejo Tengo mal carácter Merezco morir Merezco morir ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo merece? Viniste Hablaba de mí No diga tonterías El médico Dijo que Chauquí se recuperará rápido Podrá tener hijos Otra vez sopa Recuerdo la sopa Que le preparé hace ya 10 años No se preocupe Esta vez La preparé Con todo el corazón Está sabrosa Bien Lo ayudo Coma aunque sea un poco, ¿sí? No me ayudes No me ayudes No tengo apetito ¿Y cuándo la comerá? Ha experimentado todo en la vida ¿Por qué se preocupa? ¿Yosu? ¿Yosu? Gracias Muchas gracias Me da tristeza Todavía no me considera familia Me... Me siento mal Por mi hija Tío Chauquí no sufrirá más Me aseguraré de eso Chauquí y yo Se lo prometemos Tranquilo Lo vi Lo vi Lo vi Está llorando No se avergüence No Tómesela Vamos Despacio ¿Me gusta? Tome Y así Fue como Fernando Sacó la cuota De varios mercados León Es muy astuto Trabaja con determinación Y con instinto A las personas Que trabajan con él Les agrada eso ¿Qué tipo de persona Te atrae? ¿Por qué me preguntas eso? Vamos Solo quiero saber Es que eres muy bonita No puedo creer Que no tengas novio Cuando estudiaba En la universidad Había un chico Que me gustaba ¿En serio? Él era americano Era británico ¿Qué hace? Trabaja con el petróleo Oh ¿Y salieron? No ¿Y por qué? Él no me dijo A qué se dedicaba No sé por qué El día de la graduación Se me declaró Y me lo dijo Pero entonces No pude aceptarlo Y me fui Tienes una forma Tienes una forma de pensar Muy Diferente A los chicos Como él No les gusta Atraer a las chicas Con su profesión No la usan con ese fin Porque no quieren Que los amen Por su dinero Están expuestos ¿Por qué te parece un problema? No lo sé Es solo Que no creo Que esté bien ¿No debería ser sincero Desde el principio? Me gusta pensar que Hay alguien Esperándome ¿Tienes su foto? Sí La tengo aquí Es la foto De nuestra clase ¿Ves? Es este Es muy guapo Qué desperdicio Kyujang No quiero juzgarte Pero Dejaste ir a un chico Tan guapo y rico Por un problema Tan pequeño Como ese Si sigues así ¿Cómo encontrarás A un buen hombre? No es para ti No es para tanto Estoy segura De que hay alguien Para mí Será un hombre Perfecto Entonces dime Kyujang ¿Cuál es tu definición Del hombre perfecto? Tendría que pensarlo Ya sé A ver Tomemos A alguien Como ejemplo ¿Tu padrino Te parece perfecto? Por supuesto Es un hombre Excelente Tienes un muy Y buen gusto No digas eso No sabes lo inmaduro Que era antes Me hacía enojar mucho Siempre se metía En problemas Aunque admito Que se ha convertido En un hombre exitoso Tienes que entender Que El hombre No nace perfecto En serio Ninguno es perfecto Tome un tiempo Para madurar Si estás dispuesta A darle paciencia Será Capaz de cuidar De ti Y de tu familia ¿Es así? Creo que tendría Suficiente paciencia Si me enamoro De alguien así Pero lo que pasa Es que Lo que yo creo Es que antes De entregarme A un hombre Tengo que Confiar en él Tiene que decirme Todo ¿Verdad? Sí Mamá ¿Por qué me miras así? Deberías parar Haces que me ponga nervioso Tengo que verte bien Para ver si eres perfecto Mamá ¿Estás bien? ¿De qué estás hablando? Dime la verdad ¿Qué piensas Sobre Kyuyan? Ella A mí me gusta ¿Cómo? Siento que la quiero Entonces ¿Quieres ser su novio? Claro que sí Yo te recuerdo Que la chica que quieres No No es fácil Mamá ¿Es realmente necesario Que persiga a Kyuyan? ¿Ah, sí? Estás tan confiado Necesito decirte la verdad Tienes un rival fuerte En el amor, hijo ¿Kyuyan te dijo algo? Si te dijo algo Dímelo, por favor Pregúntale tú Mamá No Mamá La realidad es que Te puedo aconsejar En muchas cosas O te puedo ayudar Sin embargo En el amor Nadie te ayudará Tienes que esforzarte Para estar con ella Mamá Por favor No me asustes así Me voy Me iré con Yu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saquen toda la cuota del mercado Que tuvo Fernando Quiero sus empleados Y su mercancía Queremos todo Señor León Gracias ¿Algo más? León Lleve este collar Desde Madrid A Beijing Por seis horas Me parece tan apretado Me gusta la libertad Sin ataduras Ya es hora De que te lo devuelva Mi padrino Me mandó a decirte Wei Chengbi Si no lo entiendes Puedes buscarlo Así que ¿Quién regresó a China? Wang Yu Aprovechalo Wei ya se podría ir Con otra persona Ah ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Ah Oye Lo sé Debes volver ¿Qué estás diciendo? Haz que los periodistas Eliminen las fotos De los árboles Es publicidad misteriosa Claro Así Mantendremos el misterio Cuando presentemos El té de alta gama Publicamos las mejores fotos Le dejamos toda la historia A ellos Y al final Publicamos las fotos En todos los periódicos Sí Estamos en la época Del internet Seguro va a funcionar ¿Y? Lo de Kyuyan ¿Ya lo has pensado bien? ¿Haras lo que dijiste? ¡Sí! Huele bien ¿Qué estás preparando? Se ve rico Hola ¿Cómo están? Sube a hacer tus deberes primero Falta poco para la cena Papá Voy a subir ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? Nada No busco nada ¿Y tu madrina te llamó hoy? Sí ¿Qué dijo? Solo preguntó por Chen Lu Oh ¿Se pelearon? ¿Que si peleamos? Imposible Si eso es cierto Entonces ¿Por qué está en el hotel Y no aquí? Está allí solamente por el trabajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí No buscorices No busco ¿Se pelearonULObotitero ¿Qué pasa? No busco ¿Se Gracias. 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 Señor Ruan. Señor Chen. ¿Qué tal? Señor Steve. Hello. Gracias por venir. Siento mucho que hayan tenido un viaje tan largo. Muchas gracias. De ninguna manera podía rechazar su invitación. La señorita Q dijo que si no veníamos, la despedirías. Eso no es cierto. Es como mi hija. ¿Qué les parece si vamos de una vez al restaurante? Mi esposa ya tiene lista la cena de bienvenida. Por fin podremos brindar en persona. Recuerda que el trabajo siempre va primero. Adelante. Ok. Vamos. Esta es nuestra sala de exhibición. Tenemos varias exhibiciones en China, como la de Jigu y también las de Shangai. Estas dos son para ustedes. También reservamos los mostradores. No se preocupe por el transporte y el almacenamiento. Tienen la misma calidad de nuestros productos. ¿La empresa Yuzu tiene más salas como esta? Ah. Tenemos docenas de salas de exhibición en unas 20 provincias de China. Quiero establecer el sistema de ventas de la marca Ichu en todo el país. Lo felicito. Gracias. ¿La empresa Yang también tiene salas de exhibición aquí? Así es. Al otro lado de la calle. Ah. Perdón. ¿Dónde está el baño? Si quiere puedo acompañarlo. Oh, no. Gracias. Señores, estos son dos platos muy típicos de Jigu. Uno se llama misao y el otro se llama matang. Pruébenlos. Gracias. You know, there's a Chinese expression, and it goes like this. Never by the hands that fits. Hay un dicho chino que dice, nunca muerdas la mano que te da de comer. Por eso él va primero. Solo son dátiles. Bueno, primero voy a proponer un brindis para todos. Hoy los invitamos a cenar aquí para pedir disculpas, sinceramente. No hay ningún truco. No he podido comer ni dormir últimamente. Por un lado me siento culpable y por el otro lo siento por mi marido. Sobre todo por él. La verdad es que yo tomé la decisión de rebajar los precios sin el permiso del presidente. Así que brindo por los dos. Y por todos nosotros. Lo siento mucho, señor Juan. Y señor Stephen. Necesita más vino. Le pondré un poco más. Gracias. El señor Stephen tiene razones para estar enojado. Yo brindaré sola. No puedo dejar que brinde sola. Salud. Gracias. Dice un dicho sobre la armonía conyugal. Listen. I respect your integrity. Esta vez hemos visto su sinceridad y su potencia. Pero la guerra de precios nos llevará a una pérdida sorprendente. Fue totalmente causada por su falta de compromiso. No, 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 no. Stephen. No, 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 Stephen. También soy culpable. ¿Usted no sufrió pérdidas? Debido a la rebaja, estuvimos alerta y devolvimos los productos de Fernando sin sufrir pérdidas. Haber hecho eso nos salvó a ambos. ¿Usted lo olvidó? Ya que le gusta tanto la cultura china y sus dichos, permítame enseñarle otro dicho. A veces la pérdida también puede ser una ganancia. Estamos juntos acá por nuestra buena suerte. Además, el señor Chen tiene buena reputación y prestigio. También estoy convencido de que tuvo su razón para rebajar, ¿no es cierto? Me siento aún peor cuando dice cosas tan buenas. Usted en serio tiene una esencia tan única. Valoro mucho a un hombre como usted. Salud. Para mostrarle mi sinceridad, me tomaré toda la copa. No es para tanto. Fernando hizo un bankruptcy. El señor Stephen dice que ahora Fernando está en bancarrota. Este ámbito es muy cruel. Para ser honesto, esta no era nuestra intención. Es bastante importante unir fuerzas ahora que todo está pasando. Mi esposo siempre espera asociarse con alguien que sea más fuerte, ¿sabe? Sí. Yo cometí un error y merezco su crítica. Sin embargo, debido a este error, tenemos la oportunidad de cenar juntos y podemos hablar personalmente. Viéndolo de esa manera, no es algo negativo en absoluto. Es solo un encuentro casual. Stephen, ¿acaso recuerda la conferencia que tuvimos por internet? Brindamos cruzando la red y también el espacio y el tiempo. Y hoy cuando nos vimos, hablamos de cómo traspasamos de la pantalla a la vida real. Así que aquí estamos cara a cara. ¿Por qué no brindamos? ¿Qué les parece? Espere un momento. Todavía nos está faltando una persona. Sí, la presidenta Yang debería estar aquí. Eso es culpa mía. Definitivamente es tu culpa. Sí, lo que pasa es que soy un mal organizador. Tómate todo el vino como a penitencia. Brindemos todos juntos. ¿Sí? Señor Stephen. Salud. Salud por las dificultades. Salud. Hoy... Estuviste muy amigable. Así trato a la gente que me agrada. Vamos, Tian Bao. Sí. Vamos, Tian Bao. Sí. Vamos, Tian Bao. Salud. 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 Señor Yuan. Disculpe. ¿Lo interrumpo? No. ¿Estoy disfrutando del paisaje de Ji Wu? Lo estoy llamando a esta hora porque hoy en la cena noté que se interesaba mucho en la cooperación con la empresa Yang. Solo por eso. ¿Sí? Les hice un pedido. La presidenta Yang está en Jigu. ¿En serio? ¿Por qué es que no ha venido a comer con nosotros? Con los negocios somos rivales a muerte. Pero mi esposo cree que debemos hacer el negocio juntos. Después de pensarlo, le hice esta llamada. Muchas gracias. ¿De verdad? De nada. Adiós. Oye, ¿dejas que te muestre la página que diseñé? Mejor lo hacemos luego. Muéstrame las otras fotos de la aldea que mandó tu hermano. Ah, no sé. Ya no envío más. Solo estas que son para la promoción. Estas fotos son hermosas. ¿Sabes lo difícil que es hacer lo que él hace? Sé. La aldea está en una montaña que mide dos mil metros y es peligrosa. Hay deslizamientos de tierra e inundaciones. ¿Sabías todo eso? Ajá. También sé dónde está el pueblo, la aldea y el río debajo de la montaña. Cuántas minorías étnicas hay y a qué distancia están de los centros de salud. Sé todo eso. ¿Y ha sido? No. No eres tan inteligente. Lo conozco por el mapa satelital. Y algunas veces sueño con toda la aldea. ¿Y has soñado conmigo? No. Bienvenidos. Por aquí. Señorita Yang, ¿está bien si soy solo yo? ¿Por qué no viene el señor Stephen? Es que se fue a dormir temprano. Señorita Yang, realmente es difícil verla a usted. Sepa disculpar, señor Ruan. Intenté asistir a la cena, pero tuve una urgencia en la compañía. Así que me quedé. Cuando hicimos la videollamada, yo la consideré mi amiga. Accederé a las condiciones del presidente Chen. Y eso es gracias a usted. Tiene buen sentido del humor. Voy directo al asunto. La persona que me agrada, me agrada y ya. Es muy simple. Bien. ¿Cómo se enteró de que estaba en Jibu? Camarero. El menú. Ayer fue el último día de la oferta en Europa. Después del aumento del precio, la venta subió un 10% en vez de reducir. Todo eso gracias a Wanshu. Bien. Mi hijo está aprendiendo a ser paciente. En los momentos de emergencia me ofreció ideas. Desde que regresó, él parece otra persona. Si tuviera un poco de tiempo, iría con él a la zona damnificada. Quiero saber qué lo hace madurar y qué lo mantiene allí dentro. ¿Y si quisieras ir en mi lugar? ¿Hasta cuándo me quedaré? Quédate el tiempo que quieras. Muchas gracias. Gracias. Vaya, qué sorpresa. No esperaba su visita. Es bienvenida, Presidenta Yuchu. Estos productos son imitaciones de sus productos. Ni si se pudieran incluir en su joyería, sería un gran honor para nosotros. Gerente Yuchu, ¿de qué marca son sus productos? La verdad, no tienen. Entonces, ¿cómo se venden en Europa? Le diré. Los clientes europeos los eligen, piden los que les gusten, y luego nosotros hacemos la producción. Entonces, le seré honesta. Las joyas que están produciendo no llegan al nivel de la empresa Yuzu. No solo por el diseño simple, sino por la artesanía. Y también los materiales. Pero... Perdón. Fue una pérdida de tiempo. Qué mala calidad. Quieren compararse con Yuzu. Sí, pero para mí son... Son sinceros. ¿Qué dices? Toma. Míralo. Tomé esa tarjeta de la sala de producción cuando veías los talleres. Y cuando la miré, me sorprendió. ¿Ves la figura de Jade? Le falta una pieza. ¿Falta una pieza? Es falta de calidad. Toma. Gracias. Cuídate. Adiós. Adiós. Que estén bien. Hola. Hola, niña. ¿Usted conoce a Wanshu? ¿Wanshu? ¡Alcalde! Viene a ver a Wanshu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiere ver a Wanshu. Vino por Wanshu. Mucho gusto. Soy amiga de él. Sí. Está en la montaña. ¿Cuándo va a regresar? Ha estado durmiendo en la montaña esta semana. ¿En la montaña? ¿Hay pueblos allí? Oh, por supuesto que no hay. Se fue con unos obreros para fertilizar los árboles de té. Ah. Entonces no hay cobertura. ¿Me puede llevar con él, por favor? Es muy tarde ya. Hoy me temo que no es posible. ¿Qué te parece si vamos mañana? Bien. Gracias. Oye, basta. No sigas. Papá. ¿Por qué limpias? Ya, detente. Tranquilo. Ya termino. El médico dice que debes hacer esfuerzo moderado. Dame eso. No es nada. Tú estás enfermo. No, basta. Pero, papá. Yo ya no tengo nada. Yo me siento muy bien. Yo lo hago. Ya, ya basta. Bueno, lo haremos los dos. Pero esperemos a la criada que viene mañana. ¿A la criada? Ya la despedí. Le dije que mañana iba a tu casa para cocinar y lavar la ropa. Es algo que ya está decidido. Descuida. ¿Y tu reposo? No hace falta que me cuiden. Cuando yo era joven, caminaba 50 kilómetros con la carga en mis espaldas. Ah. Pero tú necesitas cuidarte mucho, hija. Ah. Ve a descansar. Además, en las tiendas, nosotros no hacemos lo más importante. De eso se encargan otros. ¿Bien? Entiendo. Tranquilo, papá. Luho me está ayudando mucho, ¿sabes? Papá. Escúchame. Luho se está separando de Zhang Gu. ¿Lo sabías? Es una lástima. Aquí vive Wanshu. Estas casas las construyó él. Es el libro que está leyendo. Lo compró para los niños del pueblo. Se conecta a internet con la línea del teléfono. Ven, ven. Yu, lleva a esta chica a mi casa para comer. Claro, gracias. Qué amable. Esto parece... Gracias. Aquí tienes más. Un poco más. Sí. ¿Quieren saber si eres la novia de Wanshu? Eres linda. Admítelo de una vez. Come. ¿Tu mujer se fue de casa? ¿Por qué crees en los rumores? ¿Se fue? Pero acabamos de vernos en la compañía No me engañes Chao Gu me lo ha dicho todo ¿Cómo lo sabes? Se lo dijo Tian Bao La lengua toca los dientes Y la olla toca la cuchara Solo peleamos un poco Es algo muy normal ¿Por qué te preocupas tanto? Sé que en aquel entonces Yo les hice la vida imposible Y no los dejé casarse Aunque se amaran tanto Aún así lo hiciste ¿Y ahora qué pasa? Han superado tantas dificultades Y ahora dices que no puedes hacerla feliz ¿Cómo es el dicho? Es fácil ganar la lucha Pero difícil mantenerla Tienes toda la razón Tienes mucha gente que te sigue Pero sin dudas Debes hacerte valer como jefe Si los empleados se llegan a enterar No van a estar tranquilos Te confieso algo Apartando la compañía Y pensando en la familia También me gustaría que regresara Entonces traela de vuelta Esperaré hasta poder hacerlo Más tranquilo Iré a Europa No me apresures, tío Puedes viajar por Europa Todo el tiempo que quieras Pero debe haber armonía en la familia Tú la conoces demasiado bien, Ayuzu Si se enfada contigo es... ¿Por qué fue que se pelearon? Por nada Por nada Por nada Luoyuzu no se enfada Por nada Ya deja de tomarme el pelo ¿Quién es? Soy yo ¿Por qué usted vino hasta aquí? Pase, por favor Tome asiento Le voy a servir agua Tienes marido e hijos ¿Por qué estás viviendo aquí? En el hotel no hay té de buena calidad ¿Has visto a Chen Yanghou últimamente? Sí Lo vi en la compañía Está delgado Como si hubiera perdido su alma Me siento mal por él ¿Cómo puede hacer para trabajar así? Yuzu Te lo digo desde mi corazón Lamento haberte lastimado Sufriste mucho para casarte con él Estuvieron separados El uno Del otro Por ocho años Y regresaron Fue muy difícil ¿Por qué lo dejas ahora? Tío No quería irme Entonces vuelve Vamos a verlo juntos Si Yanghou hizo algo malo Yo lo voy a castigar La cometa no vuela Si es que no tiene cuerda La cometa no vuela Segunda ¿Qué pasa? Tío, entra y descansa. No te preocupes, yo regresaré a mi casa. Ya, estoy acostumbrado. Sí. Solo cuida. Sí, sí, sí. No vaya tan rápido. ¿Te vistes así para hacer los negocios? No, para nada. ¿Y entonces por qué? No, para nada. 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 No. No, para nada. No, para nada. No, para nada. Tú tienes que concentrarte en el estudio. No, para nada. No, para nada. Presidenta, el presidente. Presidenta, el presidente... guanxu. 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 Alcalde. Mira, guanxu. 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 Hola Estas joyas son tóxicas y contienen exceso de plomo ¿Y de dónde vienen? De China El nombre chino de esta marca es... Wanzhou ¿Qué es duto? Si se añade un trazo, en chino se llamaría Yu Tengo entendido que las joyas de la marca Yuzu cumplen con los estándares ¿Cumplen con todos los estándares? Y eso incluye que sus trabajadores se exponen a un entorno totalmente contaminado Decididamente recomiendo que se investiguen todos estos productos relacionados con China ¡Buenos días! ¡Demonios! ¿Qué hacemos? ¡Qué mala noticia! ¡Mira nada más! ¿Pero qué es lo que sucede, hermana Wu? Yuzu, algo está muy mal Mira, mira esta noticia Los estadounidenses están locos Elevaron los estándares una vez más Todos mis juguetes están listos para poder exportarse Pero ya no podré hacerlo No pasa nada Tus productos son de buena calidad Según los últimos estándares, no cumplen algunas normas No te preocupes Hermana Wu, eres muy hábil Tú siempre me animas ¿Te diste el masaje? Sí, sí, sí Sí, lo hice Ve a la habitación Bien, entonces me voy Cualquier cosa, llámame, ¿sí? Ok, de acuerdo Presidenta Luo, qué oficiosa ¿Masaje de cutis? No hace falta tanta frecuencia Eres muy bonita El señor Ran me visitó ¿Fuiste tú quien lo arregló? Solo que me pareces tan bonita Que sería una lástima si nadie te mirara Luo Yuzu Jamás olvidaré esto Es un honor No agradezcas Sí, dime ¿Ok? Noticia de último momento Las joyas en China son tóxicas Se sospecha que los trabajadores se exponen a un entorno contaminado Se abrirá una investigación ¿Por qué no me avisaste? No hay cobertura en la montaña ¿Cómo podía avisarte? Es que... La próxima vez, avísame ¿Quién ha lavado mi ropa? ¿No te da vergüenza? Fui yo Se abrí en el mohecido Apestaban Cambia tu ropa Oye, no quiero que toques mis cosas Yuyan, entra ¿Ah? ¡Deprisa! Mira Tengo que volver Presidenta, mire Los distribuidores exigen devolución de productos ¿Y el presidente Chen? Presidenta, no me dejaron entrar Ni salió a almorzar Tongo que, ¿para que no me dejaron entrar? ¿Fuiste a las fábricas? Organicemos una rueda de prensa para aclarar toda esta situación. ¿Fuiste a las fábricas? Bajaremos el precio y los otros productos los venderemos en otras regiones. La única pregunta que te hice es si fuiste a las fábricas. Tal vez tengamos que abandonar el mercado y esperar. ¿Qué dices? ¿Escuché mal o dijiste abandonar y esperar? Escucho opciones. Presta atención a tu imagen como presidente. Muy bien, hablemos sobre la imagen de la empresa. ¿Sabes cómo recuperar la imagen de nuestra empresa, Ichu? La solución es hacer la devolución de los productos y cesar la producción. Presidente Chen. Después de la falsificación, nunca había sufrido una humillación como esta. Son negocios. No te dejes llevar por impulsos. No es un impulso. Pienso de manera racional en una solución. Por desgracia, solo se me ocurre venderlos de otra forma, pero son falsos. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo correcto? Piensa al respecto. ¿Has hecho cuentas? ¿Cuánto perderemos? ¿Cómo le pagamos a los trabajadores? ¿Cesar, hasta cuándo? Hasta que podamos encontrar los materiales adecuados. ¿Esa es la solución a tu problema? ¿Esa es la solución a tu problema? Presidenta Lu. No importa qué suceda, cuando enfrentamos una crisis, la solución es olvidar el pasado. ¿Escuchaste alguna vez sobre este dicho famoso? No leo mucho, no entiendo. Solo sé que no podemos cesar la producción. Llamé a los distribuidores de Asia y en tres días se envían los productos. Quiero informarte que desde este momento ordené el cese de la producción en todas las fábricas. Ya lo sé. Por eso fui a las fábricas y ordené continuar. Soy Chen Yangho. Informa a las fábricas que desde ahora solo yo tengo el mando. Sin mi permiso, ninguna de las fábricas puede reanudar el trabajo. Oye, ¿ya viste esta noticia de los productos tóxicos? Hey, ¿cómo estás? Tío Jinxue. Hermano. Hermano Jinxue. Hermano Jinxue. La noticia dice que las joyas chinas contienen exceso de plomo. Pero bueno, por suerte, tú retiraste las acciones. De lo contrario, sufrirías muchas pérdidas. El viejo es más experimentado, ¿sí? Sigue. Tu turno. Mueve acá. ¿Qué? ¿Qué le sucede? Mi padre está preocupado. Dice que no hay solución. En unos días se cerrarán los mercados. ¿De verdad? Conociéndolo, me lo imagino. Mi padre es tan pesimista. No son palabras para su edad. Coman rápido. Hay mucho aún. Come tú. Probaré. Mi padre también dice que esto es... ¿Qué cosa? Que es culpa de tus padres. No es cierto. No es así. Mi padre me lo dijo. Dice que hay una marca falsa que se llama Wanshu. Tus padres obtuvieron beneficios y ahora pérdidas. Wanshu no es nuestra marca. ¿Den? ¿Quién te dijo eso? Dime, ¿quién te lo ha dicho? El periodista y en internet. Todos lo dicen. ¿De verdad? Ajá. Alcalde, después de que me vaya, usted como gerente tiene que garantizar la calidad del trabajo, la cosecha, la elaboración y el embalaje. No debe haber ningún error. Hay que asignar una responsabilidad a cada uno. ¿Entiende? No te preocupes. Además, el embalaje final y la venta, déjemelo a mí. Lo más importante es proteger siete plantas. No pueden entrar periodistas. Lo sé, lo sé, sí. Y dime, ¿cuándo volverás? Aún no lo sé. Depende de la situación. Todavía no lo he pensado. Alcalde, respecto a Yu, no te preocupes, porque ya en unos días la voy a enviar a la escuela. Alcalde, por favor, la dejo a su cuidado. No digas eso. Esta niña tiene suerte. Yo tengo que agradecértelo. mañana sal antes de que ella despierte, si no, llorará. A escondidas, no. Quiero que lo afronte. yo no he arreglado mis maletas. Yu, escúchame, déjame ver qué estás haciendo. Yu, oye, te diré algo. Mañana yo y esta chica bonita saldremos. tú, tú, buena niña, quédate con el abuelo. te cuidará. Estarás bien. Estudia y espera hasta que Yu vuelva. ¿Entendido? Sí. Sí. No llores. Eres una niña muy fuerte. ¿No es cierto? Sí lo eres. Yu, tú no debes llorar. Seca tus lágrimas. Sécalas. Hazlo. ¿No? ¿Recuerdas lo que te conté sobre mí en el pasado? Te dije, te dije que perdí a mi padre y mi madre me abrazó muy fuerte. Dime, ¿qué me dijo ella? No me iré. No llores. Debes animarte. Y ahora tú también debes animarte. Como yo lo hice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aprenderemos el lenguaje. Después de hacerlo, podré hablarte sobre tus padres. aunque sea muy cruel para ti. Tenemos que afrontar dificultades como yo. Cuando era pequeño perdí a mi padre. Ahora ocurren cosas en mi familia. pero creo que podemos superarlas. Podemos superarlas. y que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Rechazar la importación? Fernando ganó moralmente. Hay que ser muy pasivos. La primera impresión cuenta. Estamos de acuerdo. No debemos explicar más. Empeoraría todo. Increíble. Eres una especialista. Alumna Kyuyan, ¿cuándo lo aprendiste? Me falta mucho. Lo sé porque mi padre hizo una tesis, pero... él no la terminó. Se dice que las mercancías cuentan con lo mercantil, además de lo humano y la publicidad. ¿Dónde está la tesis? No lo sé. No seas tan egoísta. ¡Tonto! ¿Dónde puedo tenerla? Quería solicitar un posgrado con esta tesis. Negocios Stanford. Stanford es... Stanford es... Es una de las mejores. ¿Te admitieron? No habría regresado. Supongo que tal vez... porque hay dos autores. No se permite. También está el nombre de mi padre. Por suerte... Por suerte... no te admitieron. Si no... tendría que esperar mucho. ¿Esperar? Nada. ¿Agua? Te estoy preguntando, ¿qué esperarías? Escucha. Ya conocemos la táctica del rival y tenemos que descubrir cómo resolverlo. Mira. Mira. ¿Qué sucede? Papá. Yuzu está en crisis. Es algo más grave que lo de la falsificación. Habla con ellos. Ya lo hice. Es que temía que te preocuparas, papá. Sé que Yang-ho estuvo discutiendo con ella sobre eso. Tienen diferencias. Me temía una cosa como esa. Chen Yang-ho quiere imitar lo que Kyu Chin-jue hizo en aquel año. Pero esto es diferente. Esto es mucho más grave. No puedo dejar que haga lo que quiera. No si Luoyuzu puede impedirlo. Mamá. Soy yo. Llegamos a Ji-woo. Di a mi padre que su táctica es rechazar la importación. Hay que hacer publicidad. No podemos evitarlo. Él piensa igual. Bien. Ahora iremos a la empresa. Bien. Bien. Entendido. Adiós. Kyu-jan. Tenemos que tener mucho cuidado con los periodistas. No podemos ir al mercado. Las malas noticias circulan rápido. Tenemos que organizar una rueda de prensa. Será importante para el negocio. Unos fabricantes de joyas pueden asistir. ¿Cuál es nuestro plan? Si Fernando nos trata así, nosotros debemos contraatacar. ¿Y tú estás seguro de eso? Hace tres meses, los trabajadores se hicieron un examen físico. No te preocupes. Vamos, vamos. Ahí viene la presidenta. Ahí viene, ahí viene. Rápido. Sí, ahí viene. Cinco minutos. No se precipiten. Escuchen. El presidente ofrecerá un servicio para análisis de sangre gratis. Ustedes, al ser trabajadores de esta empresa, deben donar sangre, ¿entendido? ¿Pero debemos donar sangre? Sí. Todos los departamentos, todas las fábricas, esfuércense. Hagan lo mejor posible. Cuento con todos ustedes, ¿entendido? Sí, entiendo. Entendido. Muy bien. Kyu-jan. Síguenos. Kyu-jan. Aquí está su correspondencia. Muchas gracias. De nada. Ya se lo dije en el camino. No tiene que preocuparse. ¿De verdad? Mire. Ah, qué hábil eres. Más que tu padre. Aunque hay riesgo, tengo que probarlo. Escúcheme. Usted me ha dicho que está todo bien, que no hay ningún problema. No, no hay problema. Hace unos meses, los trabajadores hicieron el examen físico. Creo que tenemos que hacerlo públicamente. Tenemos que tomar la iniciativa. ¿Le parece si lo hablo con los trabajadores? Todos quieren cooperar. Es un examen totalmente gratis. Hola, presidente. Dagú, ¿tienes miedo? Por supuesto que no. Voy a donar 400 centímetros cúbicos. Perfecto. Atención. Quiero comunicarles que todos aquellos que donen sangre hoy serán beneficiados con la financiación de la empresa. ¡Bravo! Eso es. ¡Bravo! No hace falta. Últimamente las noticias nos molestan. Hoy todos donaremos. Eso es. Todos vamos a donar ahora. ¡Vamos! ¡Síganme! ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¡De acuerdo! ¡Una fila! ¡Vamos! Aquí tiene. Firme aquí. Disculpe. ¿Puede contarnos qué opina de esta actividad? ¡Tien Bao! Hermana. Son cigarrillos y vino. Y también aquí dentro hay ropa. Se venden en nuestro puesto. Tómalas, tómalas. Hermana, no lo puedo aceptar. Disculpa. Vamos, tómalas. Solo son un regalo. Tú nos hiciste un gran favor. Y te estoy agradecida. Es mi deber. Porque somos familia. Además, si mi hermano se entera, va a criticarme mucho. ¡Claro que no! Somos como una gran familia. Y tú eres como un hermano. No quieres nada de tu hermana. Espero que aceptes mi regalo. Bueno, entonces... ¡Que no digas más! ¡Tómalo! Bien. De acuerdo. Ve a trabajar. Adiós. Estás muy débil. Donaste mucho. Rápido, rápido, rápido. Estás débil. No debiste donar. Despacio. Bueno, ¿hay azúcar morena por aquí? Ah. Voy a buscar. De Gu. Vamos. Te hiciste el valiente. No pasa nada. ¿No pasa nada? Te desmayaste. Me asustaste mucho. ¿Sabes si mi madre pudo ver? Sí. Dijo que trabajas mucho. Tan solo si mi padre lo viera. ¿Eres un niño? Antes parecías un dirigente. Actúas como un niño. ¿Te faltan elogios? ¿Eres mayor? Eso es verdad. No me has elogiado. Vamos. Elógiame. Vamos, Kyoyan. Elógiame. Pareces estar mejor. Me voy. No, 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 no. Kyoyan. Kyoyan. Siento vértigo. Quiero apoyar mi cabeza. ¡Ey! Vértigo. Siento. Siento vértigo. Está bien. Oye, no toques mi peinado. ¿Es verdad lo del vértigo? ¿Verdad? De verdad. Me duele. Eso me duele. Después de charlar contigo, creo que tu edad mental no corresponde a tu edad real. ¿Qué piensas de eso? Bueno, ojo, presidenta. Mi edad mental es mayor que mi edad real. Tal vez mi experiencia me hace un poco madura, ¿no? ¿Puedo preguntar qué experimentaste? De pequeña, mi padre, él murió. Tenemos experiencias similares. Ambas sufrimos mucho. Ambas sufrimos mucho. Empresa Yang ha superado la dificultad. Me agradas. Te ofrezco el doble del salario. El resto podemos hablarlo. ¿Cuál es el ranking de esta escuela, me dices? El primero. También es ese el aviso que yo esperaba recibir. Mi profesor me lo recomendó. Entonces... La rechazo. ¿Es por la empresa Yuzu? No soy empleada de la empresa. No... No es por dinero. ¿Por Wanshu? ¿Tu padrino y madrina? No pasa nada. Si quieres, podemos ser hermanas. Y buenas amigas. Aquí no serías ningún tipo de accesorio. ¿Accesorio? ¿Lo que quieres es rebelión? Kyu Yan. Sabes que te presto toda la atención. Qué lástima. Muy bien. Prométeme no contarle a nadie sobre esto. ¿Te parece? No quiero que se enteren. Todos, por favor, escuchen. Hay noticias de Yuu. Chen ya va a venir. Va a explicarnos todos los problemas al llegar. Les garantizo que no hay problema con los productos. Y es cierto que el precio va a bajar. Nadie quiere productos contaminados. Eso creo. Oigan, solo sean pacientes, ¿ok? Con su ayuda, informaré de mi trabajo al consejo. Nunca antes habíamos comprado tantas joyas y productos férreos. Es la primera vez que lo hacemos. Señor Ruan, me ayudó tanto. No sé cómo agradecerle. Le prometo que la empresa Yang va a ayudarlo siempre cuando lo necesite. Señorita Yang, gracias. ¿De verdad? ¿No quiere exigir nada más? No piensa tanto. Con tantos años en el comercio, nunca saco provecho de otros. Si la empresa Yuzu en algún momento me pide ayuda, aceptaré. Pero no les compraré mucho. Solo un poco. Algunos medios dicen que nuestros trabajadores se exponen a la contaminación. Creo que esta noticia es muy irresponsable. Por eso organizamos esta actividad. Parece que la empresa Yuzu no me necesita. Trabajen sin ningún tipo de problema. La empresa se dedicará a... ¿Ese es su hijo? El hijo mayor de Luo. Wanshu. Ambos son hábiles. Muy hábiles, por cierto. Relaciones públicas frente a la crisis. Interesante familia. Ya lo creo. Brindemos. ¿Rinite otra vez? Eso es muy grave. No es tan grave como en el pasado. ¿Cómo te enfermaste? ¿Quieres saberlo? Fui a los Estados Unidos con mi madre y... Nunca viví en su casa, sino en el internado en un dormitorio. Luego estudiaba y trabajaba. Alquilé una casa. Un semisótano. Tal vez fue eso. ¿Un sótano húmedo y oscuro? Bueno, aparecían varias cucarachas. Con frecuencia. Y por las noches había ratones. Uno en especial chirriaba mucho por la noche. No hagas eso. Si vivieras allí, te morirías del susto. ¿Qué haces? ¿Y la empresa? Conozco a un médico. Vamos a la empresa. Tengo trabajo. Te llevaré. Quiero que el médico te cure la rinitis. Si no, no irás. Tienes que mejorarte. No hace falta. No es algo grave. Basta. No digas nada. Te llevaré igual. Qué terco eres. ¿Señorita Yang? ¿Señor Juan? Lo siento mucho. No puedo cumplir con el contrato que firmé con usted. ¿No lo aprueba el consejo? Por suerte firmamos con iniciales. Pero lamento las molestias. Lo siento de verdad. Mi empresa nunca firma el contrato con iniciales. Si yo firmé, debo hacerlo. Escuche, yo quiero que informe a los del consejo, señorita Yang. Dígaselos a todos. ¿Sabe qué? No me importa que viole 100 contratos. En absoluto. Yo puedo asumirlo. Señor Juan. Estoy en sorpresa. ¿Puedo invitarla a comer? No mire para abajo. Sufre de vértigos. Los del consejo de su empresa son muy astutos. Por eso es que vine. Señor Juan, la verdad sospecho que... usted tiene un espía en mi consejo. Vine sin comer nada. Estaré de buen humor después de comer. Dígame, ¿cómo sabe lo del vértigo? Nosotros nos topamos una vez en el elevador. Cuando se detuvo, yo vi que tenía muy mala cara. A eso se debe la falta de seguridad emocional. Señor Juan, usted... es terrible. Solo soy un poco sensible. Tengo una intuición para las personas que están a mi alrededor. Qué lástima. Porque el consejo no aprueba este acuerdo. ¿Dónde está el problema? Ellos... seguían a tu padre. Los veteranos. Esperan que cometas errores. El asunto en el mercado europeo... es un ejemplo. Durante diez años... han estado esperando... todo este tiempo. Me revendes tus productos... y luego ellos, ¿qué es lo que hacen? Exageran tus errores. ¿Y luego qué van a hacer? Buscar a un veterano que rivalice con ustedes. Y luego... revenden... todos los productos para mantener los beneficios. Contactarán compañías públicas... para adquirir la empresa Yang. Ran Wenxion. Yo no estoy en contacto con ninguno de ellos. Señorita Yang... ¿Cree que la empresa Ruan... necesita hacerlo? Entonces, ¿cómo es que lo adivinas? Tuve una experiencia similar. Cuando mi padre murió... los veteranos... lo hicieron del mismo modo.